Y otra exclusiva de Noticias Caracol, hoy conocimos detalles de la investigación que por meses realizaron la policía y la fiscalía y que permitió capturar y judicializar a 22 policías señalados de protagonizar uno de los más grandes escándalos de corrupción de los últimos años. La investigación empezó en octubre del 2019 en esta, la estación de policía de la comuna de Belén en el occidente de Medellín. Fiscalía y policía lograron infiltrar dos uniformados a la presunta red de corrupción. Los dos encubiertos grabaron durante 11 meses la forma en la que los 22 policías recibieron supuestos sobornos, vendían información clasificada y realizaban procedimientos extrajudiciales. Noticias Caracol obtuvo algunas de las grabaciones. En esta, el uniformado recibe un paquete con el presunto pago de una extorsión en una supuesta plaza de venta de estupefacientes en el barrio Antioquia. Según la investigación de la Dirección Nacional de Fiscalías contra el Crimen Organizado, entre los uniformados existía un acuerdo para ejecutar falsos procedimientos y a cambio de no capturar a los responsables, cobraban vacunas. Los fraudulentos recaudos ascendían a los 100 millones de pesos. Eso está volviendo un negocio redondo. Captúrame y yo te suelto, pero te doy tanto. Entonces, las capturas y capturas se están volviendo parte de ese negocio. Es muy parecido al del carrusel de la recompensa. Según las averiguaciones de la Fiscalía, los uniformados pertenecían a una nómina alterna de al menos siete combos delincuenciales del barrio Antioquia y el barrio Santa Fe, en las comunas 15 y 16 de la capital de Antioquia. Entre todos, reunían cerca de 30 millones de pesos al mes para pagar a los policías. Esta otra grabación muestra el supuesto pago de uno de los alias vinculados a la investigación a los funcionarios. Por ahí nace la investigación contra una organización criminal que en este sector de la ciudad de Medellín está realizando tráfico de estupefacientes y dentro de esa investigación evidencian que algunos miembros de la institución omiten sus funciones y permiten que estas personas realicen la comercialización. Entre la evidencia presentada al juez de garantías, se encuentran videos en los que, luego de hacer falsos allanamientos, los uniformados al parecer se quedaban con la droga o armas incautadas para venderlas. Otras imágenes muestran a los policías contando dinero, pero supuestamente recibido a cambio de no cumplir con sus funciones en dichos sectores. Ninguno de los imputados aceptó cargos. Es una decisión demasiado garantista, ajustada a derecho de parte del juez, pero también no implica que porque estas personas estén en detención, ya sea intramural o domiciliaria, ya sean tenidos como culpables. Las audiencias preliminares duraron 24 días. 16 uniformados fueron enviados a la cárcel de Itagüí, otros seis cobijados con medida domiciliaria. Otras nueve personas, supuestos integrantes de combos delincuenciales, también fueron imputados.